Me duele Cuando pienso que el destino Ha logrado separarnos Si fuiste la heredera de mis sueños Y te tomaba entre mis brazos Te engañaban tus amigas Me engañaban mis amigos Se vino la mala suerte Y se rompieron nuestros lazos No tienes culpa de nada No tengo culpa tampoco Porque fueron las calumnias Que fue haber un lazo roto Tal vez ya tú no me quieras Quizás me hayas olvidado Guardo tan bellos recuerdos De los momentos pasados Puse dos a cabellera La cara y el nombre Que llevo un grabado ¡Suscríbete! 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 De nuevo vuelvo y gana la maldad Mis ilusiones se murieron Pasiones, besos, canciones, cantar Ya se fueron con el viento Busqué la fe para mí, descansó de mi camino Como lluvia para el río y siempre lleno de contento Pero se cambió mi vida y eso es el corazón mío Las pasiones por dolores y el amor por mi lamento Las penas para un hombre bueno La culpa es de esta humanidad Se pierde un cariño sincero Como una estrella fugaz Te pido que vuelvas mi negra Te estoy esperando mi felicidad Te pido que vuelvas mi negra Te estoy esperando mi felicidad De nuevo vuelvo y gana la maldad De nuevo vuelvo y gana la maldad De nuevo vuelvo y gana la maldad De nuevo vuelvo y gana la maldad